¡Ay, las vemos en los espectáculos! Y buen Chávez las trae, tú las traes, tú las traes. ¡Ay! ¡Buenos días, amigos de Tu Casa TV, familia! Qué bueno que estamos aquí reunidos para escuchar lo mejor de los espectáculos. Y fíjense que empezamos con boda, boda, boda. ¿De quién? De Yuridia, de Yuridia que se casó con Matías. ¡Ay, a ver! Entonces no le dio ataque, sino que se casó. ¡Ándale, pues! Exacto, se casó. Pero fíjense, ella misma fue quien compartió las imágenes de su hermosa boda en Tepoztlán, Morelos. Se casó con Matías Aranda, ustedes saben que fue su compañero de la academia y es actual mánager de la cantante. ¡Ay, que viva el amor! Celebrando el vals, ella muy bonita con su vestido allá en el lugar de la Eterna Primavera. ¡Ay, mira qué muy bien! Entonces se casó con su mánager. Ajá, pues Matías Aranda era su compañero de la academia, los dos compitieron. Y ya después Matías dejó la carrera de cantante y ya se hizo mánager de Yuridia. Ya tienen bastante tiempo de novios, terminaron un ratito y luego regresaron. ¡Ay, mira cómo está de feliz! Pues desde que triunfó en la academia, que será ya muchísimo. Ella tiene, yo estoy un poquito perdida. Anduvo ella, acuérdense, tuvo otros romances, incluso con Mario Dom de Camila, también anduvo ahí. ¿Cómo se acuerda? Sí. ¡Revive muerto! Oye, ¿tiene una niña ella o no? ¿Tiene una hijita o no? No, Yuridia. ¿No? Yuridia tiene un hijo, claro que sí. Claro que tiene un hijo y, bueno, eran diferentes generaciones que yo recuerdo, bueno, la cosa es que ellos, eh... ¡Ay, yo los veo tan felices! O sea, Yuridia estuvo en la academia de Yair. Estuvo en la academia, loco, en tercer lugar de Yuridia. No, de Carlos Rivera. No, fue la academia de Erasmo Catarino y agarró en segundo lugar. Es que Erasmo estaba potente. Es que van 20 academias. ¡Qué cosa, ¿no? Ya son muchas academias, pero... Oye, tiene un hijito, o es el niño que estaba de azul, entonces me lo confundí. Ella tiene un hijo. Ok. Ella tiene un hijo, ¿sí? Oye, pero fíjate qué maravilla. Ya nos dieron el dato correcto. Yuridia es de la cuarta generación y Matías es de otra generación, pero eran compañeros. Ya ven que hubo que el reencuentro de la academia, que el concierto de la academia. La cosa es que coincidían muchísimo y tuvieron un romance que los dejaron un tiempo. Él es su caballo y todo. Y mire cómo llega ahí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿sabe que estoy viendo? Mira, ella es hermosa. La producción fue en grande. Sí, madre. Cosa que bueno, fíjate. Qué difícil, si para una persona con un trabajo de ocho horas es difícil organizar una boda. Ahora para ellos. Esta gente trabaja 24 horas al día en conciertos. Mira, sí, qué bien que se dio el tiempo para armarla. Sí, muchas flores blancas. Oye, qué felicidad y rabia a los recién casados. Felicidades. Enhorabuena, bravo. Y los novios también. ¡Que vivan los novios! ¡Sí, señor! ¡Eso! Oigan, y nada, les quiero compartir un mensaje que dio Yuridia. Dice, créanme que no es por placer el hecho de que yo esté compartiendo cosas íntimas con ustedes. Las comparto porque hay otra gente que sí es oportunista, que está ganando dinero de una situación íntima y especial para nosotros. Yo no quería compartir nada, menos con gente metichona como ustedes. ¡Ándale! Gente ignorante. Bueno, así pone ella. Y sobre todo envidiosa. Y sí me molesta que hablen así de mi marido. O sea, que decían que era flojo, que era un mantenido literal. ¡Ay, la gente critica! Que estoy segura, trabaja más que nosotros tres juntos por algo. Están aquí metidos en Instagram. Por eso él no postea, porque le valen mil kilos de ya saben qué. Él comparte o no cosas con gente que no conoce. Pero mira, yo siento que una situación tan bonita, ¿para qué empañarla con estos mensajes? Siento yo. Porque a veces que uno no sabe cómo manejar, a veces te ponen unas cosas que te dan ganas. Acuérdate que son braitzilas. Cuando uno se casa, la hormona anda por todo. No, comadre, lo que pasa es que mira, yo me imagino también a de doler el esfuerzo. Si ellos querían hacerlo íntimo y se filtra, obvio que te sacas muchísimo de onda. Bueno, es muy difícil que siendo figura pública se mantenga íntimo. Es verdad. Quien quieras. Tú diré a uno que lo haya logrado. Simplemente del jardín o la iglesia. O sea, la de Brad Pitt y la otra se fue a casar en un castillo por allá, por Inglaterra. ¿También salió? O simplemente alguien que pasaba por ahí les toma una foto y ya lo manda. Claro. Bueno, Yuridia, ojalá que estés bien y que no empañes. No hagas casa, mi vida. Disfruta y el marido veo que te venda muy bien. Tú vete de una de miel muy feliz y ya. A parte de los cantantes y alguien que la puede cuidar es él. Es él. Oye, y si lo hace feliz, aunque lo mantenga, ¿cuál es el problema? Pues sí, pero no es el caso. Es chulo el manager, es chulo el baby, entonces. No lo mantendría, pero bueno. No, pero ese ni al caso. Si es el manager, él es el que le da la chamba a ella. Correcto, él es el que le busca el trabajo. Bueno, trabajo en equipo. Exacto. Muy bien dicho. Y en otros temas, recuerdan que ayer estábamos preocupados por Alejandro Tomás y que poste un mensaje. ¿Ya lo encontraste? Fíjate que, bueno, sí, ayer estuvimos investigando porque sí estaba como raro ese mensaje. Resulta que estaba en Guadalajara, aquí se los comentamos, fue a un viaje allá y estaba muy preocupado, estaba, pues sí, deprimido por los problemas con su ex marido. Él mismo, pues ahora sí que manda un mensaje para toda la gente que se comunicó con él. Amigos, amigas, fans, gente que me sigue, amigos, periodistas, a mis compañeros actores, gracias por sus palabras, gracias por sus palabras de ánimo, por sus bendiciones, por sus oraciones. Les agradezco infinitamente, de verdad, estoy bien, gracias, fue un momento de desesperación que no tienen ni por qué saber qué es lo que pasó, pero estoy bien, voy a luchar, voy a seguir adelante, les quiero, les amo, y aquí estoy. Importante, que diga eso. Voy a seguir adelante, el problema es que las emociones, con el celular en la mano, decimos, hacemos, posteamos y preocupamos. Y los actores que de eso vinimos, de eso se limitan. Y Tomás sí tiene así los sentimientos, así, a flor de piel, cañón. Y por eso es el artista que es. O sea, no sabes la persona que es Alejandro. Ah, eso es espectacular. De verdad. Yo lo que me sube. Los problemas de depresión. Qué bueno que estás bien, Alejandro. Ansiedad, y por eso se los va a tratar. Oigan, y ahora sí que una imagen bonita quieren que les comparta. A ver, de Ricky Martin, así recién salida del uno. Ay, no, ya va así. Con su hija lucida. Ay, no, ya va así. Porque la otra vez hiciste una de Ricky Martin, qué bueno. Ay, no, qué cosa. Qué hermosura. Ve a la niña tan... Dice, la dueña de mis sueños es su única hija. Acuérdense que tiene cuatro, tres varoncitos, unos mellizos y el más pequeñito. El bracillo. Y ve a la niña, qué hermosa. Ay, no, pero además no lo suelta. No lo suelta, ve cómo quiere al papá. No, no, qué cosa tan bella. Y ya nada más felicitar a Maná, que fíjense, que concluyó su gira por Estados Unidos. Rompió el récord de siete conciertos seguidos en el fórum. Fue cumpleaños de Fer Olvera, el vocalista de Maná. Le cantaron las mañanitas. Y además en backstage entregaron 15 becas a jóvenes que quieren seguir con sus estudios a través de su fundación Selva Negra. Felicidades a Maná. Y en 2020 gira por México de Maná. Así que hay que estar pendientes de la fecha. Y volvemos a ver los chilitos. Vamos, juntando.